Seguro que luego Fernando lo dice, pero yo ahora he tenido el honor de haber sido elegido para presentar una nueva sección de El Conciertazo, que se llama Del Recuerdo También Se Vive. Y yo diría más, Del Recuerdo También Se Vive. Y que lo digan. Yo recuerdo cuando formaba parte de la Orquesta Sinfónico-Dórico-Jónico-Corinthia de Bratislava y nos dirigía el maestro Esto... Esto... Pues no me acuerdo. Creo recordar que terminaba... Por Koski. Sí, se llamaba Esto... Esto... Esto Koski. Se llamaba Esto Koski. Es más, el maestro Esto... Pues ya me ha vuelto a olvidar. Lo que nunca se me olvida es que tengo hambre y me gustaría ir a un buen restaurante y pedir un buen menú. Caballero, señor, caballero, señor, que hay para hoy, señor, un buen menú. Caballero, señor, que hay para hoy, señor, que hay para hoy, señor, comprado bien. ¡Gracias! 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 ¡Esto Kosky! Dirigía Romeo y Julieta de Prokofiev. Claro que ya sabréis que la obra literaria, la tragedia de Romeo y Julieta, la escribió el gran Shakespeare. Y yo recuerdo la escena del balcón. Es más, cuando él enamorado, Romeo, se subía hasta el balcón de Julieta. Bueno, vamos a recordar ese bello momento previamente ensayado por el dire Fernando Argenta con un par de actores. ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Atentos que empieza la acción de Romeo y Julieta de Prokofiev! ¡Romeo, Romeo! ¡Oh, bella Julieta! ¡Por vos estoy como una pandereta! ¡Estoy como Barrabás porque ya no puedo más! ¡Oh, bella Julieta! ¡Incierto, Homero! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Por vos suspiro de emoción! ¡Subid fresca hacia el balcón! ¡Resto pues vos, que es para vos! ¡Tomad aquí para las palas! ¡Tened cuidado con vuestra pata mala! ¡Te, Dios rey! ¡Tène ustedes! ¡Ten Countdown! ¡Ten Countdown! ¡Hay algo trabajo que pueda tomar en el estilo! ¡Kadam venta en Rivies! ¡Senero Off худoso! ¡Solven Lawyer! ¡Ca abandoned the Rabies! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es el amor! ¡Es más! ¡El amor es precioso! Yo recuerdo como si fuese hoy que cuando tocaba el tetracordio cromónico en la orquesta doricojónico-seónico-corintia de Bratislava me enamoré de la que tocaba el escacordio cromático que estaba justo en el atril de al lado mío. Yo no diría más. Estaba justo al lado mío. Y yo, yo, la miraba con embeleso. Mientras el maestro Coquiesco dirigía apasionadamente The Merry Milkmaids B60 de Playford. Y los alumnos del Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial vestidos con elegantes trajes de papel danzaban y danzaban y danzaban y danzaban. Porque lo que vamos a ver es cómo se bailaba en el Palacio de Versalles una contradanza. Y es fundamental que tengamos aquí al rey que era el propietario de aquella casita, palaciega, que era Luis XIV, también llamado El Rey Sol. Sol. Bueno, su majestad, yo es que ante este portento, ante el rey Sol, es que me deslumbro, porque, vamos a ver, yo es que no sé, fíjate que alto, yo pensaba que el rey Sol era más bajito, ¿no? Pues qué majestático, qué altura. El rey Sol, ¿qué desayuna para estar así? Absolutamente de todo. Bueno, pues el rey Sol en su palacio tenía un compact disc, tenía, bueno, pues una radio de la época, que era una orquesta, así es que, si queremos, si que su majestad quiere, puede dar paso ya a su orquesta privada, ¿eh? Entrad, cortesanos. Pero para bailar necesita a la gente de su corte, a sus cortesanos, así es que, vamos a dar paso también, ¿a quiénes? A los bailarines. A los bailarines de la corte, adelante, bailarines de la corte, que van a bailar una contradanza, la contradanza Playford, ni más ni menos, así es que, a ver cómo se colocan, el rey Sol los va a manejar, porque naturalmente es el dueño y señor de todo el cotarro, y cuando quieran pueden empezar. por favor, lo que es el ejemplo de la corte, Enseñe que la corte de la corte, puede ser un gran rato, Con la corte, ¡Gracias! 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 ¡Qué tiempos aquellos! ¡Claro que estos no son mancos, eh! ¡Pues nada, chavalotes! ¿Dispuestos a irnos con Fernando Argenta? ¡Sí! Pues esperad un momento a que reciba las órdenes de Perla Martens, la realizadora. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Que ya está todo preparado! ¡Así que adelante! ¡Y enseguida yo me incorporo al equipo! ¡Hola a todos, chavales! ¡Y bienvenidos al... ¡Colidazo! Nada, aquí estamos, en este auditorio Príncipe Felipe tan estupendo y rodeados de chavales asturianos fantásticos como estos que tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas tú? ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Tú qué tal desfilas? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y tú? ¡Cristian! ¿Y qué tal desfilas? ¡Bien! Bueno, Cristian, ¿qué tal estás? ¡Jesús! ¡Ah! ¿Y desfilas bien? ¡Sí! ¿Tú sabes lo que es desfilar? ¡Sí! ¿Qué es desfilar? Pues... ir por la calle, vestido... ¡Sí! Vestido como de fiesta, yendo así. Yendo así, ¿no? ¡Sí! ¡Con otra gente! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Jaime! ¿Desfilas bien? ¡Bueno! ¡Jaime! ¿Desfilas bien? ¡Bueno! ¡Jaime! ¡Dos Jaime y dos Cristian! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver si desfiláis! ¡Media vuelta! ¡A la derecha! ¡Media vuelta a la izquierda! ¡Media vuelta a la derecha! ¡Media vuelta! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga, Marta, por favor! ¡Llévalo esa, ¿verdad? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno, chavales! ¡Y yo ahora quiero sacar algún chico que tenga aquí a una chica cuyos ojos le vuelven loco! ¡Unos ojos claros! ¡Claros y serenos! A ver, hay un chico que tiene este de aquí. Ven aquí, tú, ven aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde vas? Por aquí, hombre. Corriendo, corriendo. Veloz, como un rayo. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Corre deprisa que te van a ganar! ¡Corre deprisa! Que ya vienen. Bueno, ¿cómo te llamas? Juanma. Juanma. Sí. Juanma, ¿dónde tienes a la chica de los ojos claros? En el pueblo. ¿En el pueblo? Te digo que está aquí, hombre. ¿Cómo en el pueblo? ¿Aquí no la tienes? No. ¿Tú la tienes aquí? ¿O la tienes en el pueblo? ¿La tienes aquí? Ven aquí. Bueno, Juanma. Un aplauso para Juanma. ¡Corre! Esta la tiene aquí. Hombre, en el pueblo, en el pueblo que se puede. Claro, en el pueblo no podemos. ¿Tú dónde está tu chica de los ojos claros? Allí. A ver, ¿cómo se llama? Ainhoa. Ainhoa. Ven para acá, Ainhoa, por favor. ¡Un aplauso para Ainhoa! A ver, Ainhoa, muy bien. A ver qué ojos tiene claros Ainhoa, porque es que eso es importantísimo. Ainhoa, date la vuelta. Claros, claros. Hombre, yo no he visto ojos más negros en mi vida. Ahora, bonitos, sí que los tienes, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Salid los dos por allí. A ver. Este, claro, los ojos claros, no sé. Pero qué ojos tiene Ainhoa, qué barbaridad. Bien, pues vamos a ir para empezar, para empezar. Bueno, para empezar vamos a ir con la presentación de una orquesta que tenemos aquí, que es maravillosa. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y dirigiendo, dirigiendo Pascual Osa. Y la primera obra que vamos a escuchar, la primera obra que vamos a escuchar es de Ricardo Wagner y además refleja maravillosamente bien la alegría que siente el caballero Loengrin y su dama Elsa porque se van a casar. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 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 Esa es seria y disciplinada. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, como si les hubiese atacado el virus de la broma. Bueno, Pascual, Pascual, no te enfades, hombre, que la orquesta no tiene la culpa. La culpa la tiene mi broma musical. Adiós, chavales, adiós, hasta la próxima. Bueno, adiós, Mozart, adiós. Muy bien, adiós. Bueno, vamos a darle un aplauso a Mozart. Y a la orquesta no, porque hay que ver. En mi vida he escuchado yo una broma musical como esta. Por cierto, debería ser siempre así, porque esto sí que es una broma musical. Y Mozart era muy bromista. Uy, si ve esto Mozart, lo ha visto ahora mismo, ¿no? Es que le encanta, le encanta a Mozart, pues la broma. Bueno, pero vamos a continuar. Y vamos a continuar, mira, vamos a pasar de la broma musical. Ah, hace 500 años, fíjate, hace 500 años, en el Renacimiento, se compuso una música que luego Otorino Respighi, un italiano, la llevó a la orquesta del siglo XX. Y que se llama, atención, Bellos ojos que me miráis claramente. Bellos ojos que me miráis claramente. Ay, qué bonito, qué bonito y qué barbaridad. Tú estás más colorado que un pimiento rojo, ¿eh? Pero esta chica era Ainhoa, ¿no? Ainhoa, qué ojos, te miran claramente, ¿no? Sí. ¿Cómo te miran los ojos de Ainhoa? No sé. ¿Son bellos? Sí. ¿Son bellos? ¿Te gustan? Sí. ¿Sí te gustan? ¿Y a ti los ojos cómo te llamabas? Cristian. ¿A ti los ojos de Cristian? ¿Te gustan? A ver, miraros fijamente a los ojos. ¡Ay, qué mirada! Poneros allí, vamos. Poneros por allí. Un aplauso porque qué barbaridad, qué bien. Qué bonito. Oye, Cristian, Cristian, las mangas te quedan un poco cortas. Yo creo que te las debías de dejarme un poco más largas, ¿no? Pero no se lo tengas en cuenta, Fernando. ¿Ay, qué? Silvana. Porque Ainhoa y todas las chicas conocemos muy bien el valor de una mirada. Pero no me digas, Silvana, que te has enamorado otra vez de alguien. Bueno, pues, es que no quería confesarlo aquí porque está Pascual delante y, claro, igual se pone un poco celoso, pero es que va a parecer que no quiero ser su novia, pero yo estoy... Me hace tilingüe mi corazón. Bueno, mira, Silvana, vamos a aclarar. ¿De quién estás enamorada ahora? ¿No será de este chaval? No, de ese chaval no. Porque a mí quien me hace tilingüe, de verdad, es este contrabajista que tengo aquí al lado. ¿Pero cómo? ¿Quién? Este tipo guap... Hola, aquí va mi lampiño. ¿Y qué ha puesto? ¿Qué ha puesto es? ¿Quién? ¿Pero quién es? Este contrabajista, que es guapísimo. ¿Es guapísimo? Vaya, me hace el corazón... Yo no veo que parece que es guapísimo ese contrabajista, ¿eh? ¿A ti te gusta? A mí me encanta, ¿verdad? Oye, ¿quieres ser mi novio? ¿Qué quieres ser mi novio, Fernando? ¡Ay, que me pongo nerviosa! ¡Nunca me! Bueno, mientras deciden si son novios o no son novios, vamos a dejarlo ahí, porque tendréis que luego hablar de vuestras cosas, ¿no? Bueno, claro, contrabajista ahora, cada día se enamora de uno diferente. En fin, pero nosotros, atención, porque nos vamos a ir ahora, fíjate, al antiguo Egipto, con una música, además, que yo creo que todos conocéis, o casi todos, ¿no? Porque es la marcha triunfal de Aida de Verdi. Pero para dar entrada a esa marcha triunfal necesitamos a los trompeteros, a los trompeteros egipcios. ¡Adelante, los trompeteros egipcios! Aquí llenan, aquí vienen, aquí llegan. Mírales qué apuestos, qué gallardos. Vamos a ver, un trompetero allí, por favor, uno allí y otro aquí. Allí uno y aquí otro, porque tenéis que tocar la trompeta para dar entradas a las tropas, vosotros. Así es que vamos allá, todo preparado, con la marcha triunfal de Aida de Verdi. ¡Gracias! 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 ¿Tú quién eres? Jaime. No, no, pero ¿tú no eres egipcio? Sí. Entonces, ¿cómo te llamas? Jaimín. Jaimín, en egipcio se llama Jaimín. Bueno, capitán, lleve sus tropas hacia allá. Bueno, muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito, eh! Lo has hecho fenomenal, abuelo. ¿Qué va, trompa? ¿Qué va? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Ha sido tú? Que no, que no, que ha sido tú. De ninguna manera, trompa, ha sido tú. No, abuelo, ha sido tú. No, tú, ha sido tú. Bueno, por favor, por favor, ya, ya basta de escándalo de ha sido tú, ha sido tú. Aquí los que tienen mérito de verdad son esos egipcios, soldados egipcios, que han desfilado estupendamente y además capitaneados por ese apuesto y arrogante capitán. Y, no, naturalmente, que los que han tenido un mérito maravilloso en todo el conciertazo, en todo este conciertazo, es la orquesta, esta orquestaza, la orquesta sinfónica del Principado de Asturias. Así es que, ¡viva la orquesta sinfónica del Principado de Asturias! ¡Viva! ¡Viva Pascualosa! ¡Viva! ¡Viva el conciertazo! ¡Viva! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! ¡Viva Oviedo! ¡Viva! ¡Viva Asturias! ¡Viva! 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 Bueno, chavales, vamos a terminar ya. Vamos a terminar con otra marcha, además, la marcha Radeschi de Johann Strauss, primero, y vamos a hacer lo siguiente. Mira, aparte de dar las palmas piano flojito, porque os las va a dirigir Pascualosa, entonces, dais las palmas piano flojito cuando él diga, cuando él diga, ¡forte!, ¡forte!, pero también puede decir, ¡crescendo!, ¿eh?, y puede decir, ¡diminuendo!, y también puede decir, puede dar la señal aquí abajo, en patibutacas, para que deis una palmada. A ver, ¡una!, y ahí arriba, ¡otra!, a ver... Está todo preparado. Vamos allá con la marcha Radeschi de Johann Strauss, primero. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!